Vamos al Estado de México contigo, querido Osvaldo Müller, ya que pues también inicia la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores. La gente ha preguntado muchísimo desde temprano sobre la vacuna allá, en donde te encuentras tú, en tus tierras, querido. Adelante con la información. ¿Cómo estás, Nili? Buenos días. Pues ni mis tierras. Ahora me encuentro en el municipio de Atlautla, ubicado al oriente del Estado de México. Si ustedes se imaginan un lugar lejano, esto es aún más lejano todavía. Ya aquí va a comenzar en unos minutos más la vacunación para adultos mayores de 70 años. Serán 102.760 dosis de AstraZeneca que llegaron al Estado de México y que se van a aplicar en 24 municipios mexiquenses. Uno de ellos a Atlautla, pero además a Manalco, Almoloya de Alquisiras, Atlacomulco, Acambay, Aculco, Ajapuzco, Apasco, Chapa de Mota, Cuatepec de Harinas, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoztla, Iztapan del Oro, El Oro, Temazcalapa, Temazcalcingo, Temuaya, Ucuilán, Otsoluapan, Tlatlaya, Texcalaya, San Felipe del Progreso y Santo Tomás de los Plátanos. Aquí en este sitio llegaron custodiadas por la Guardia Nacional 3.525 dosis. Hace escasamente 15 minutos llegaron acompañado el personal del Instituto de Salud del Estado de México ¿Quiénes van a aplicar estas dosis a los adultos mayores? Custodiadas fuertemente por la Guardia Nacional. Aquí se tiene un padrón de 1.500 adultos mayores de 70 años y el resto, es decir, las vacunas que restan serán para el padrón de 60 años a 70 años. La señora María del Pilar, vemos las imágenes de mi compañero Ricardo Pérez, de 90 años de edad, fue la primerita en la fila, ya está esperando para que pueda ser vacunada. Ella se dice muy contenta, bien acompañada de su nieta, pero también de su hija, quien va a recibir esta vacuna porque es una persona de la tercera edad, de 60 años. Pero vamos a platicar con la hija de la señora María del Pilar. Señora, buenos días, ¿cuál es su nombre? Gracias, Silvia. Silvia Cervantes Flores. Muchas gracias, señora Silvia. Pues ya toda la familia, su mamá, su esposo y usted, listos para recibir ya la vacuna. Así es. ¿Por qué deciden vacunarse? ¿Por qué decir sí? Para prevenir la enfermedad, que es muy grave. Yo siempre he dicho que todos decimos, porque todavía hay mucha gente que dice, Dios me cuida. Sí, pero recordemos que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y también dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, aquí estamos porque es un beneficio para todos, para proteger a la familia y a la sociedad. Ustedes haciendo lo que les corresponde para poderse, pues, cuidar y prevenir. Así es. Por eso es que estamos aquí, de los primeros. Mis hijos se vinieron a las cuatro de la mañana a apartarnos nuestro lugar. Y ya nosotros llegamos aquí, ocho y media. Oiga, ¿fue difícil el registro, tal vez, para que ustedes pudieran obtener este número y hoy poder recibir la vacuna? De hecho, al principio sí, porque se saturó la plataforma, pero ya posteriormente ya fue más fácil. Hay fe en que esta vacuna les pueda servir. Claro que sí, primero Dios nos va a servir y por eso estamos aquí. Le agradezco mucho. Y así como vemos esta familia, también, pues, cientos de familias han llegado, adultos mayores, hacia este sitio, mayores de 70 años. ¿Cuál será la mecánica? Pues, todos los que tienen registros ya formados, muchos de ellos, pues, adultos de más de 70 años. El resto de las dosis se va a aplicar a quienes forman parte del grupo de los 60 a los 70. 3,525 dosis llegaron aquí a Tlautla y vemos la mayor parte ya de todas estas personas listas. Se vinieron incluso todas las amigas a recibir la vacuna, pero ya están listas para poder ser vacunadas y ser beneficiarias con esta primera dosis. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser la mecánica para que puedan vacunarlos? Ellos están aquí formados y poco a poco irán ingresando hacia el Palacio Municipal de Tlautla. Les vamos a mostrar con las imágenes de mi compañero Ricardo Pérez. Ingresarán por la puerta principal del Palacio Municipal con un protocolo de higiene. Aquí vemos, les van a aplicar el gel antibacterial en esta puerta, aquí lo vemos, y posteriormente van a llevar a cabo su sanitización con este ya líquido especial que está destinado para todas las personas, los adultos mayores que van a recibir la vacuna. Posteriormente seguirán caminando por este pasillo de manera ordenada y llegarán hacia la zona del Auditorio Municipal donde ya están destinadas cuatro filas de cinco sillas. Es decir, veinte personas se van a mantener aquí al interior y una vez que lleguen hacia este lugar, se sienten que va a pasar, llegarán hacia el triage, donde les tomarán la temperatura, que no tengan algún síntoma de COVID-19. Posteriormente ya pasarán hacia la mesa donde se realiza su registro únicamente con esta contraentrega. Ya aquí el personal del Instituto de Salud del Estado de México, de la jurisdicción sanitaria, pues tiene los formatos ya listos, se llenarán. ¿Y qué va a pasar posteriormente una vez que superen este filtro con gel antibacterial de nueva cuenta y que estén siguiendo los protocolos? Pues ahora sí, llegarán hacia esta mesa, vemos el personal de la Guardia Nacional custodiando estas dosis. Aquí podemos ver las dosis, cómo ya están listas. Vemos las imágenes de mi compañero Ricardo Pérez, ya listas estas dosis. Aquí las están manejando para que el propio personal del ICEM sea quien lleve a cabo esta aplicación. Una vez terminando ya la aplicación, podrán salir por una puerta contigua y finalmente pues terminará este proceso. Vemos aquí cómo están entregando estas dosis, cómo se deben de manejar. Recordar que hay cierto protocolo para poder manejarlas, deben de estar a cierta temperatura. Vemos cómo este contenedor va pasando de mesa en mesa. Son tres mesas donde se va a llevar a cabo la aplicación. No se saca y se traslada algunos metros, son algunos centímetros y solo son algunos segundos donde se dejan y de inmediato vuelven a llegar a esta temperatura que se requiere y se queda dentro de los contenedores. Por lo pronto, hoy arranca ya aquí en el Estado de México la aplicación de más de 102 mil dosis de vacunas. En Atlautla, pues ya todo listo para que arranque Atlautla, uno de los dos municipios al oriente del Estado de México, donde comenzará esta vacunación a adultos de más de 70 años. Querido, pues bueno, sí que te quedó lejos, pero mira, todo el Estado de México es territorio miulera, así que no tenemos ningún problema, querido. Muy importante toda la información que has dado, muy completa también, te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, pues hoy estaremos pendientes de ver cómo se desarrolla todo este proceso. Como bien lo mencionas, incluso también ahí tempranito la gente ya formada. Así que era una información que pedía toda nuestra audiencia del Estado de México y ahí muy puntualmente la tiene. Gracias, querido. Te mando un abrazo grande. Cuídate mucho. Seguimos pendientes. Buenos días. Muy buen día.